Eso no nos va a desmoralizar, a mí no, nos va a desmoralizar a ellos cuando se vuelvan a entrar en depresión. Pero claro, yo estoy obligado a defenderme, yo estoy obligado a defenderme, he buscado ya un grupo de abogados, vamos a introducir todas las acciones legales que tengamos a nuestro alcance. Como yo no persigo, yo no atropello, yo no mato, yo no desaparezco a nadie, yo tengo que valerme el único instrumento que se vale cumpliendo la ley. ¿Cuáles son? Las leyes. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a someter lo escrito por ABC, ellos tienen que presentar las pruebas de lo que están diciendo ahí. No se pueden despachar eso así tan fácilmente que vino alguien y me dijo, y me dijo, entonces vamos a introducir una demanda. Si la justicia española responde o no responde, ese es el problema de la justicia española, pero yo estoy obligado a defenderme. Y aquí en Venezuela, igualito, por ejemplo, el nacional que replicó la noticia y se hizo parte de esa noticia, va a tener que demostrar las pruebas a los dueños del nacional. Claro, tiene que demostrarla, porque yo no puedo decir así como así que usted es narcotraficante y me desentiendo el problema. Ahora dirán, no, eso lo sacó a la ABC, a mí me resbala, a mí me resbala eso. La patilla va a tener que demostrarlo y yo en eso soy implacable, porque es la ley. Ya después que yo introduzca una demanda de ese tipo, eso corre solo, corre solo, y no me detiene absolutamente nadie. Nosotros introdujimos una demanda aquí contra tal cual, tal cual también entra aquí otra vez, por el titular de hoy. Por el titular de hoy. Ustedes tienen todo el derecho de decir lo que quieran, libertad de expresión, señores, pero yo también tengo el derecho a defenderlo. Y ese derecho a defenderme me obliga a mí, como un ciudadano, a acudir a las leyes. A las leyes, pues. Ellos tendrán que demostrar que lo que escribieron en sus periódicos, en sus páginas, tienen pruebas de eso. Me imagino que me tendrán a mí, ¿cómo se llama?, contactando con los capos de Estados Unidos que reciben la droga, porque eso es el mayor mercado de droga del mundo, en mis numerosos viajes a Estados Unidos. Seguramente saldrán muchos viajes en mis Estados Unidos. Porque es que no puede ser así. Ahora, ¿eso es un ataque contra Diosado Cabello? No, compadre. Si yo no fuese Diosado Cabello y aquí estuviese otro personaje, Hernán Canorea, por ejemplo, sería el ataque contra Hernán Canorea.